¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los perdidos te llenan tanto que sea como un poquito y uno se conforma hasta con el roce de las maduras? ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toque el cielo mientras se está pecando y no nos importa si tenemos dueño? ¿Por qué será que cualquier escofite en su castillo a la hora de amaros? Los amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible o nada ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos, por qué será que el sabor de los besos ¿Por qué será, por qué será, por qué será que con ti siento este hermoso sentimiento? ¿Por qué será, por qué será? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será que el sabor de los besos ¿Por qué será, por qué será, por qué será que el sabor de los besos prohibido es mejor Eso es nada bueno Si será, por qué será que el sabor de los besos Porque será, por qué será, por qué será Los tomemos vivos cuando hacemos el amor ¡Por qué será, por qué será Con la mente por ti, esta noche mi amor ¡I like you, chute, chute, chute Porque será, porque será que te tengo en mi mente Porque será, en mi corazón te llevo tu lavada Porque será, porque será, porque será, porque será Porque será, porque será, porque será